Todo comenzó una mañana, me levanté como todos los días, todo era normal, solo que en mi ventana había sangre y una nota que decía sigues tú. Pero no le di importancia y fui a ver a mi youtuber favorito, Fanny, estaba tranquilo viendo su directo, solo que algo pasaba, Fanny había anunciado un directo jugando Joyo Knight con mobs, pero subió un directo que se titulaba, el diablo está en tu casa. Cuando lo estaba viendo, las luces de mi casa se apagaron y Fanny empezó a hablar al revés, pero este Fanny no era normal, tenía ojos rojos y con sangre, además estaba lleno de sangre y era muy tétrico. Entonces Fanny salió del directo y una camioneta se estacionó en mi casa, luego derribaron mi puerta y de ahí apareció Fanny, y me dijo, yo soy Fanny.exe y te voy a matar. Entonces me lanzó un cuchillo en el corazón y dijo, tú no eres un gordito yo me intenté resistir, pero él era más fuerte y me mató, pero no le di importancia.